Una vez más, al parecer, se derrumban las esperanzas de que el país cuente con un código penal en esta legislatura. Y es que como Wendy Hill nos cuenta, los miembros de la comisión están pesimistas y en que se apruebe y califican los trabajos y vistas públicas como aparataje. Conectamos contigo, Wendy. Buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente en el órgano legislativo? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias y muy buenas tardes. A pesar de que toda esta semana los ánimos han estado bastante positivos aquí en el Congreso Nacional de que se podía aprobar el código penal, al parecer ahora todo denota en los ánimos de los legisladores y sus opiniones de que esas esperanzas se desamoronan una vez más en otro cuatrenio que el país se quedará sin código. Te digo lo que yo veo, no hay código. No quedamos como el mismo que está. Eso es lo que yo veo. Ahora que me demuestren lo contrario con hecho. Y yo no le cojo corte a nadie de que nadie me diga no diga esto. Es que no. El pueblo tiene que enterarse de lo que está pasando. Este mes, de forma inesperada, el código se aprobó en el Senado en primera lectura y luego se debatió en segunda. La pieza llegó a la Cámara de Diputados y durante largas jornadas de trabajo la comisión la estudió. Todos se mostraban positivos en que antes del 25 de este mes habría código. Pero este jueves, al parecer el esfuerzo no será suficiente. Y es que son los miembros de la comisión los que aseguran que no habrá código, a menos en esta legislatura. Nosotros hemos sabido trabajar aquí 12 horas de corrido. Nosotros hemos sabido trabajar aquí hasta las 12 de la mañana. Es decir, que si hay voluntad, el código se podía aprobar. Y si el código no se aprueba, aquí lo que hubo fue un circo. Un presidente así no puede reformar. Un presidente que no está dispuesto a afectar el interés y a tomar decisiones valientes para dotar a esta República Dominicana de importantes instrumentos normativos, no es verdad que le vamos a comprar la idea de que va a ser un reformador. Algunos sugieren que el presidente convoque a una legislatura extraordinaria. Este código no se termina a menos que no haya una extensión de la legislatura. Yo creo que es necesario y entiendo que yo le pediría al presidente que lo haga. Se lo sugeriría. Los diputados se reunirían hoy, pero el encuentro fue pospuesto por unas horas debido a que los legisladores tuvieron que asistir a un reconocimiento. Un grupo de legisladores conservadores, básicamente que se da sin llamar pro vida, ha convocado a los diputados que coinciden con ellos a un reconocimiento en un salón del Congreso Nacional. Ante esa situación ellos tumbaron la reunión de la Comisión Especial, no había quórum, porque ellos estaban reconociendo, dando un pergamino por su desempeño como derechos, como defensores de su proyecto. O sea, es una vergüenza continuar en el 1800, en el código haitiano. No quiere decir que francés no, haitiano, porque aquí no lo trajeron los haitianos. Y bueno, hoy se tiene previsto que la Comisión pida una prórroga hasta el próximo martes para entregar el informe. Y bueno, tomando en cuenta de que la legislatura culmina el próximo viernes, el tiempo sería prácticamente insuficiente para convertir en ley el Código Penal, ya que de aprobarse en la Cámara de Diputados modificado, entonces tendría que pasar al Senado de la República. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa con todo este revuelo. Yo regreso contigo a los estudios. Buenas tardes.